Daniel decidió unirse conmigo. Buenos días y bienvenidos... Uy, se cayó mi teléfono. Buenos días y bienvenidos a un video más. Mi nombre es Ashley. Amanecí embarazada. Miren además. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Mira, Gucci. Mi día apenas comienza. 10 de la mañana. Y esto es temprano para mí. Pero bueno, me voy a maquillar y luego ahorita decido qué ponerme. Este video son 24 horas embarazada. Vamos terminando casi. Oh my God. Tengo una calor. Ya me cambié a lo que voy a estar usando el día de hoy. Que es todo de negro. Les cuento que si de verdad estuviera embarazada... Siento que yo siempre viviría en el color negro. Y estilo como lo que estoy usando ahorita. Me eché muchísimo highlight para verme glowy. Ya ven que las embarazadas... Espero que... Espero que eso me toque a mí. Que me vea radiante. Aunque... ¿Quién sabe? Ok, me cambié. Y siento como que esta blusa... Hace ver como que si de verdad estuviera embarazada. Y la otra... Oculta un poquito más. Aquí está lo que estaba usando. Miren, es casi lo mismo. Saben que no me gusta manejar. Pero pues Daniel está dormido. Entonces, vamos a ir a Target con mi mamá. Y aquí está mi panza. Le estaba platicando a la mamá... A la mamá. Le estaba platicando a la hermana de Daniel. Que nada más me siento... Siento pena. Nada más porque como yo sé... Que no es de verdad... Me da pena. Pero pues si... Si sería de verdad... Pues nada. Nada de pena, ¿verdad? Ya viene mi mamá y mi hermano. Y me van a ver. Está súper caliente. Me hubiera dejado la otra camiseta. La otra blusita negra. Aunque lo negro pues atrae más el calor también. No importa. Pero pues... No sé tan... Esta está bien ligera. Pero bueno. Quiero ver su reacción. Look, mamá. Hey. Mira. Mira, mira. No, mírame a mí. ¿Qué? Mírame a mí. Me hubiera ser abuelita otra vez. Sí, ma. Hey, ma. Me gusta tu outfit. Todo como... De todo un color. Así me gusta vestirme a mí. Toda de un color. Ma, mi mamá me está robando el estilo. Porque ella dice que siempre le robo el estilo a ella también. Cuando era joven. Saluda, ma. Saluda. Hola. Jenny. Mírame. Mírame. I'm looking at you. Pero mírame más. ¿Tu cámara? No. Oh! Yo también. ¿Vas a hacer tía otra vez? Bye. A few moments later. Esto. Ahí está mi look. ¿Me pueden ver? Primera parada es la sección de maternidad para ver qué tienen. Aunque no voy a comprar nada, pero nada más. A ver, Jenny. No saca nada. Se está burlando. No puedo hacer nada en serio porque se está burlando Jenny de mí. Siento que un esencial para las embarazadas en su colección sería por lo menos un pantalón de maternidad porque crece contigo. Uno negro y uno de mezclilla y luego ya pues puras blusitas así. Y ya está grabando. Graba mi panza y luego graba las detrás. Ya, Jenny, no te burles. Mira, por burlarte vas a salir embarazada tú, ¿eh? Ya nos vamos de Target y no vi a nadie en que me conociera. Estuvo bien. ¿Cómo se llama? Y ahorita ya que nos vamos pasaron como unas tres señoras, tres muchachas embarazadas. Así que ya me sentí más... No me sentí tan rara. Miren la que encontré. Esto es algo que no me pondría. ¿Cómo se decide? Antes estabas con suena. Ya viéndola bien, de hecho así me la pondría. Es sutil. Acabo de llegar y miren Gucci. No mames, ¿así vas a hacer esto? ¿Qué? Antes embarazada a mi mano, ¿los síntomas de tener sueño? Has estado dormido todo el día, Daniel. Son las dos de la tarde. ¡Ay, qué bonito mi niño! No llores. ¿Por qué lloras? Como ahora mi bebé. ¿Mi bebé? El que está aquí. ¡Chinga su madre, Ashley! ¡No manches, Daniel! Ok, como mi bebé Ashley está embarazada. Lo tengo que ayudar a bajar, se la traigo al parque. Le traigo al parque a caminar. ¿Las embarazadas pueden más picachas? Hoy se encuentra embarazdulces. Espérate. En Barcelona. Embarazada. ¿Cómo se llama? Me cambié de outfit. Cuidado, no te vas a dar lastimación. Miren esto. No le cierro al pinche zippet. Me cambié. Ok, como quiera no le cierro. Cuidado, no te vas a caer, bebé. No me digas, bebé, que no me gusta que no te escuches. Ok, hija, tu chinga de madre, no te vas a caer. Tampoco me gusta eso. Llámame por mi nombre. Espérate, ¿ve? Tienes que actuar como si estuvieras embarazada. Ah, espérate, ¿ve? Así. Así es como, mira. Y luego, pero todas caminan como que así. A la mía porque como no es de verdad esta. Caminan así porque como se las cogieron. No pueden caminar. Daniel, no manches. Pues esta, esta rosa. Aquí me atres al parque si acabamos de dejar a Gucci. Camina como embarazada. De espaldas no, te vas a caer. Mira, ¿ves? ¿Ya ves? Ya me vas a caer aquí. ¿Te amo todo, bebé? Ya me acaricé. No, hombre, no mames. ¿Qué? Pues ya me cansé, Daniel. ¿Quieres qué? Me cambié de ajo porque... Porque como ya va a ser de noche... ¿Estás cansada? Debería de haber hecho un dos, pues, Daniel. Te viste mejor que otras que se están embarazadas. ¿Me tiras este chicle? ¡Ey, Daniel! ¡Daniel! Tú me dijiste, tírame el chicle. ¿Dónde está? Allí abajo. Si estoy embarazada, ¿puedes cumplir todos mis caprichos? No. Quiero elote. Quiero un yogur. Quiero ir a comer. Vamos al mall, vente. Ah, ¿no que estás muy pinche cansada? Súbete al columpio. Sí, luego si me caigo. ¿Tienes arena dónde? Ok, no, pues. Súbete tú. Nah, sí me puedo parar, mira. Pero te querías mostrarles algo yo, mira. Daniel decidió unirse conmigo. A ver, Daniel, que mira como un embarazón. Nada, todo. Después de este día, Daniel, que las 24 horas te toca a ti, ¿eh? Nada. ¿Por qué? Ándale, ¿sí? Mira, estamos igual. Él me quiere llevar a exponerme en el mall a ver quién vemos. ¿Sí se me ve, no, Daniel? Todas las panfilas están invitadas al baby shower. No tienen que venir, nomás más depositan en mi cuenta. De paypal. De paypal. Estamos tratando de decidir cuántos meses tengo. Yo opino que tengo unos ocho. ¿Cuántos meses tengo? Ya, estás por reventar. Sí, hay que romper la piñata. Hay que presumirte. Presumir del embarazo. Qué bella TV se pasa. Pérate, Jago. Te gusta así todo bien. No, échase en el así de romántico. Vas a ver. Pérate, cabrón. De que pase mi esposa en barras dulces. No estás naco, Daniel. Nos abrieron la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Son una... Lo hubiera grabado. Tratos especiales que vas a estar grabando y no los grabaste. Le abrieron la puerta y hasta se esperan. ¿Le dejaron pasar? Le dejaron pasar primero. Ok, ya. Voy a estar grabando todo lo que pueda ya. ¿Qué es Daniel? Estar embarazada. Es difícil. Por eso vengo yo, mi amor. ¿Qué ves? Gracias. Ahora sí ya puedo caminar a gusto. Tu mames, está lleno el pinche molena. No sé. Ahorita los voy a perder. Miren, ahora no les puedo grabar mis zapatos. Ahí están. ¿No se ven? No, mira. Ahí están. Ahí estoy yo. De seguro, de seguro ahorita acabando de comer vas a querer tu yogur. Sí, también quieren elote. Hombre. Qué bueno que estás embarazada y quieren mamá zorca. ¿Eso qué quiere decir? Elote. Estoy comiendo saludable, que no veas, mira ni agua. Nomás tú te la crees. Como que se me echó más la panza, ¿no? Me mandaron a ver si ya puso la marrana y tal no. ¡Daniel! Así se dice. Me vas a hacer llorar, ando más sentimental, Lora, ¿eh? Venimos a... ¿Qué, girl? Ando empujada. Quiero yogur con fresa. Con fresa. Y luego que estoy comiendo todo lo que no pueda. Bueno. ¿Qué te abrió la puerta? Ay, qué romántico andas. ¿Qué te abrió la puerta? Ya, ya, vas a engordar. Tania, no me digas así. O tienes que comer por dos, porque para ti y para el bebé. Ah, ok. Así fue mucho. No mames. Dale. Así es como prepara su yogur una embarazada. Una embarazada. ¿Qué no vas a querer? Agarra unas gomitas, unas víboras para que me las des. ¿Andas antojado tú? Sí. ¿De verdad? Pero... Agárralas nomás. ¿Qué asco me da eso de mierda? Ponlas ahí al lado. Pero me va a dar más asco. Tú nomás ponlo, chingado. ¿Me entiendes? La embarazada soy yo, no tú. Échale más. ¿Qué es lo que tenemos aquí para estar embarazada? Le pregunté que si le daban un descuento por estar embarazada. ¿Qué se siente? Comerte lo que quieres comer. Mira, asco a tus vigoras, estás muy bien. ¿Cómo no te vas con la otra víbora? Mira cómo estás ya. Estamos pasando los elotes. Mira un elote. Ya huele bien rico. Ya. ¿Estás haciendo con la boca? Esta es la única manera que me gusta la salsa valentina. En elote. Si no, no. Mira, mira, mira. ¿Cómo no se te puede antojar a ti? Actualmente son las 11.35 y acabamos de llegar de la calle. Hemos andado en la calle todo el día. Y todo el día he tenido mi panza como podrán ver. Todavía me falta pasar la noche, dormir con la barriga a ver qué tal. Aunque les cuento, siento como que no va a ser ningún problema porque yo siempre me duermo del lado abrazando. Abrazando siempre, 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 siempre bien raro es de que necesito una almohadita chiquita entre mis piernas y siempre me duermo con mi almohada y luego una almohadita abrazándola. O sea, básicamente ya agregando lo que es la panza es como si estuviera toda la almohada completa. ¿Se me entienden? Los dejo y los veo mañana con mi embarazo todavía. A lo mejor cambio de outfit otra vez, ya que el día de hoy me cambié dos veces, mañana otro outfit, tres outfits en un video de embarazada. Buenas tardes. Me desperté súper tarde el día de hoy. Y les cuento que, como lo pensé, no estuvo tan difícil dormir con lo que fue la barriga. Lo único que sí fue de que se me movía del lugar. Dice Daniel que el día de hoy sí se mira falsa la panza y ayer no tanto. Y yo como que... Y luego pues, tengo todo marcado. Ya me la pudiera quitar porque me la puse ayer a las nueve, casi diez de la mañana. Y ya ahorita es bien tarde, así que ya básicamente completé las veinticuatro horas. En camino. Vamos a ir a agarrar algo de comer. Y luego vamos a terminar este video para ya desinflarme. Daniel sigue con los síntomas de embarazo. Aquí estamos esperando a Daniel. O a lo mejor lo pongo arriba del carro. Aquí está lo que estoy usando el día de hoy. Y hemos llegado al final del gender review. El gender review del embarazo. Aquí estamos. Aquí está nuestra invitada, la hermana de Daniel. Está grabando. Es la única que quiero. Pero si está grabando, dice... A mí no me gusta, yo lo hago... Porque a mí no me gustan los vlogs. ¿Sabes qué es que es? Una niña. ¿Sí se ve bien? Ya. Brogan está ahí asustado. Yo tengo miedo, Dani. No me gusta hacer esto. ¿Qué? Cuenta hasta tres. Una. Dos. Tres. Tres. Un marciano, cabrón. Un marciano. ¿Me engañas con un marciano? ¿Eso qué? ¿Qué? Así como que ¿qué pasó? ¿Qué es su carita, Dani? ¿Qué es su madre? Se parece a ti, Toni, bolito. Se la chingaba.